Señor, dame a la iglesia donde yo te pueda ver Que prediquen tus palabras sin quebrantar la ley Señor, dame a la iglesia donde yo pueda ser la vida Gloria a Dios, amados hermanos, que bendición, que bendición Que gozo, que alegría, que felicidad nos da Dios en este día, amados hermanos Que podamos transmitir, que podamos hablar de Él Que podamos llevar el mensaje, que podamos compartirlo Que podamos hacerlo entender, que podamos, amados hermanos Con mucha, pero con mucha gente que también están Tal vez están extraviados de espíritu, están extraviados de doctrina Están extraviados, amados hermanos, de enseñanza Están extraviados de iglesia Están extraviados, amados hermanos, de pastores Que están extraviados, verdaderamente, amados hermanos De, póngale cuidado, de que pastas Son únicamente de institutos, son de seminarios, son de universidades cristianas Son de una misión, sí, son de congregación Están extraviados completamente Que bueno que nosotros podamos ubicarnos Que es lo que quiere Dios En este hermoso día, amados hermanos Que nos podamos ubicar Todos a una Con los buenos días, Padre Buenos días, Hijo Buenos días, Espíritu Santo Se los digo de todo corazón Que bueno que nos pudiéramos ubicar Que bueno que los cristianos estuviéramos ubicados Pero ubicados Oiga, no viviendo en este mundo Sino ubicados Cuando hablo de la ubicación Amados hermanos Les tengo que hablar Hasta de la forma de vestir Sí, porque nosotros los cristianos Debíamos estar ubicados Hasta en la forma De vestir Amados hermanos Vestir como viste el cristiano Como lo mandó Dios Como lo dijo Dios Amados hermanos Lo ordenó Pero nos lo enseñó Y lo más importante es que nos lo enseñó arriba No nos lo enseñó abajo Para que ustedes ya no lo haya visto No, nos lo enseñó arriba El arco iris está arriba Y el arco iris Es el color de las vestimentas Oiga, ¿cómo así pastor? El arco iris fue el que Dios mandó Para que nosotros nos vistiéramos No le voy a hablar de eso Pero el arco iris fue Es parte Hermano Del andamiaje Que Dios creó para con nosotros ¿Sí? Y entonces La semana le dio siete días Y al arco iris le dio siete días O siete colores Que todo esto teníamos que tenerlo en cuenta Pero lamentablemente hermano Triste Tiene que decirlo Que no es eso Lo que Dios Nos Eso fue lo que Dios mandó Pero no fue lo que el hombre recibió Ni lo que el hombre ha creído Y entonces Ahí es donde yo empiezo A ver la preocupación Que estamos completamente desubicados Yo quisiera que algún Cristiano Ubicado Me dijera Aquí estoy pastor Yo no estoy desubicada No estoy desubicado Yo estoy en mi lugar Entonces lo dijimos con la voz de visión En Cristo Internacional Que viene a enderezar lo torcido ¿Sí? La emisora Que trae principios Oígame bien Trae orden Fundamento ¿Sí? Trae metas Trae objetivos ¿Sí? Que trae Amados hermanos Lo que el mundo necesita ¿Sí? Oígame bien Entonces El visión en Cristo Internacional Vino a ubicar a todo el mundo El problema es Que parece ser Que tuvieron mucho tiempo Y ya estaban todos desubicados Entonces la gente No quiere aceptar La ubicación Que viene de visión Con visión en Cristo hermanos Y eso si me duele a mí ¿Sí? De ver uno Tanta gente desubicada Y uno le va diciendo Oiga bien Uno le va diciendo Lo que tienen que hacer De la ubicación Amados hermanos Si le enseñamos Con visión en Cristo Internacional La emisora que Dios creó Para los últimos tiempos O mejor El evangelio que él creó Para los últimos tiempos Y eso es lo que Él quiere que todo el mundo escuche Que todo el mundo oiga Y entonces Que todos vivamos a una Entonces Si nosotros viviéramos Como si Escuchando a visión en Cristo Internacional Entonces estaríamos Bien ubicados Amados hermanos Bien ubicados Caminando Eh Eh Dios diría Y perdóneme En un solo camino Estaríamos nosotros Hermanos Una sola enseñanza Un solo clamor Un solo ruego Una sola súplica Una sola Eh Amados hermanos Manera de vivir Bien alegre Bien contento Bien felices Si Nosotros viviríamos felices hermanos Porque tendríamos una ubicación Verdaderamente Pero lamentablemente No gozamos de eso hermanos No gozamos de ese privilegio Y cada quien Está haciendo lo suyo Cada quien Cada quien camina Donde cree Que tiene que caminar Cada quien Amados hermanos Que esto es tremendo Que en el pueblo de Dios Todo el mundo Haya sacado su tajada Que es lo más importante Hermanos Y lo más Eh Bueno triste Diría yo Si Que todo el mundo Haya sacado su tajada Pero no la tajada De parte De Dios Entonces Todo el mundo Está haciendo lo suyo Todo el mundo Está haciendo lo que quiere Todo el mundo Está haciendo Amados hermanos Lo que realmente cree Que debe hacer Y para el Está bien hecho Esto es lamentable hermanos Es lamentable Yo lo digo porque Conozco un poquito De ese más allá Que ustedes no conocen Si Y entonces lo puedo decir Con propiedad Porque Dios me ha permitido Caminar con el Y conocer un poquito Ese más allá Oígame bien Pero El hombre no lo quiere tomar De esa manera Por eso Hemos tenido principios Orden Fundamento Si Hasta llegar a la salvación Por eso va con la Ubicación Entonces La ubicación Que Dios le dio Al hombre Fue En el En el evangelio Fue la misma Ubicación Que le dio En lo académico Usted hace Hoy que es de moda Hoy hace el kinder O pre kinder Si Hace la primaria Secundaria Universidad Y aún sigue subiendo Usted termina la universidad Usted es de la universidad Pero tiene que seguir subiendo Con especializaciones Si Hasta que de pronto Llega a ser un máster O un científico Mire Tiene que empezar Desde cero Y usted va a subir Y subir Y subir Ubicadamente Hasta llegar a ser Un científico O una científica Pero ubicadamente Pero el cristiano No está De esa manera Hermano Porque el cristiano Lo cree A su manera O lo enseñan A su manera Entonces Usted ve una cantidad De doctrinas Si Porque en lo académico No sacaron Este poco de cosas Pero porque Se burlaron de Dios Creyendo Que se iban a burlar De Dios Que el hombre Se dedicó A armar Que Oígame bien A armar doctrinas Entonces Cada quien Sacó su tajada Y le puso un nombre Y entonces Nosotros somos aquí Dicen Unos somos testigos De Jehová El otro Dice Somos bautistas El otro Dice Somos Adventistas El otro Dice Somos trinitarios Si Pero en los trinitarios También hay varios Partidos El otro Dice No Somos unitarios Nosotros Pertendecemos Únicamente A Jesús Porque Jesús Es todo Bueno El otro Son musulmanes Si Y entonces Tenga usted En cuenta esto Que Dios No creó No creó Esto Hermano Esto lo que Fue el hombre Si Porque te hubiéramos Encontrado Por ejemplo Cuando vino Cristo Que nos dio La mejor enseñanza Si Y nos vino A ubicar Y Cristo Nunca dijo Oíste Pero Vos vas a ser Unitario Oíste Vos Sacaría Bueno Mateo Tú vas a ser Trinitario Tú Vas a enseñar esto Y acá uno Le fue dándolo Él Entonces estaría Diciéndome usted Pastor Dios nombró Doce apóstoles Y acá uno Le dio Un Una doctrina Diferente No Esto no existe En ninguna parte Hermano Esto existe En el hombre En la tierra Pero con el hombre Si Y entonces el hombre Nos desubicó Y ahí Jueves le tomó Partida al enemigo Y dice que el cual El Dios de este siglo Ha venido a cegar El entendimiento De los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio Que es La gloria de Cristo La cual es la imagen De Dios Segunda de Corintios 4.4 Ahí está Hermano La desubicación Total Total Hermano Desubicación Del cristianismo Entonces uno hoy Predica Porque tiene que predicar O enseña Porque tiene que enseñar Pero vamos a ver La esencia De lo que usted está aprendiendo Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros tengamos La esencia De lo que es su palabra De lo que realmente Él es De lo que realmente Él mandó De lo que Él Realmente Quiere que aprendamos De lo que realmente Estemos Estemos ubicados Entonces a mí me gustaría Como repetir Un cristiano Bien ubicado Quisiera verlo Quisiera conocerlo Yo llevo 22 años En el evangelio Hermano Y no he visto Óigame bien No he visto Una persona Que realmente Yo pueda decir Este hombre Si es de Dios Esta mujer Es de Dios Si En cambio Los que están a mi lado Los que me han conocido Dicen hermano Usted trae otro tipo Como evangelio O uno con usted Hablar con usted Como hablar con Dios Hermano Yo veo Que usted tiene Palabra de Dios O que Dios Está hablando Por su boca Responde por su boca De eso me lo mira La gente A mí Y me dicen ¿Por qué pastor? Le digo hermano Lo que pasa es que ustedes Caminan Donde camina el pueblo Yo no camino Por donde camina el pueblo Yo camino Por donde Dios me dice Que tengo que caminar Entonces Ahí vamos a encontrar Algo Algo hermano Si No tienen que hacer La cosa a mi manera Sino a la manera de Dios Y ustedes por ello En mí Encuentran una compañía Encuentran una enseñanza Encuentran un ministro Encuentran a un pastor Si Encuentran ustedes Verdaderamente hermano Alguien que usted Los va a ubicar Si Porque yo Para la gloria de Dios No me considero Desubicado Yo me considero Una persona ubicada Donde tengo que estar Pero ustedes Lastimosamente Hermanos No han podido lograrlo Si Porque ustedes caminan Por donde camina la gente Para donde va la gente Para donde va Vicente Bueno Pero entonces ¿Cuál es Vicente? ¿A donde está Vicente aquí? ¿Quién es Vicente? ¿Y para donde va Vicente? A eso no sabemos Entonces vamos detrás de Vicente Pero no sabemos Para donde vamos Bueno Esta es la parte Que me preocupa ¿Quién le dijo a usted Que por donde usted Va caminando Es el camino correcto Y que usted Tiene salvación? ¿Quién le dijo a usted eso? ¿Ah? Si usted está siguiendo Es a Vicente Pero no sabe Para donde Quién es Vicente Y para donde va Vicente Entonces ¿Quién me garantiza a mí Que usted va por el camino recto Hermano? Bueno Esto es lo que yo quiero Que la gente me hable Que la gente me diga Que la gente me conteste Que la gente Realmente Alguien Me ubique Que yo vea Alguien ubicado Y me diga Yo si voy por donde Es el camino No hermano No No es eso Yo no voy Por donde va el camino Yo voy Por donde caminó Dios Tratando en lo posible De buscarlo Porque la Biblia dice Busca Jehová Mientras pueda ser hallado Llámale en tanto Que está cercano Y entonces Hay que caminar Por donde camina Dios Tratar de buscarlo Tratar de llamarlo Tratar de que Bueno Él conteste Que Él responda Que Él nos dé una señal Pero hay que buscar La señal de Dios No la señal Del hombre hermano Y esto es lo que Todo el mundo busca La señal del hombre Todo el mundo Busca la señal del hombre Entonces Le dicen a uno No yo pertenezco A tal iglesia Y aquí no me saca nadie Bueno hermano Si usted cree Que ahí está bien Pues quédese allí Si Por hoy no vamos a pelear Usted y yo Quédese ahí hermano Pero me tiene que garantizar ¿Por qué? Jesucristo Dios Por sus frutos Los conoceréis Cuando Él dijo eso Era refiriéndose A los que están caminando Creyendo que están caminando Por el camino correcto Y Él dijo Por sus frutos Los conoceré Entonces me dice Yo estoy dedicado En la iglesia que es Entonces dígame Que están haciendo ¿Dónde está el resultado De lo que ustedes Están sembrando? ¿Dónde está el resultado De la cosecha? ¿Dónde está la siembra? Ay hermano Ahí es donde yo quiero que me digan Los que están bien ubicados En los que pastores Que me oyen Que me escuchan Y que me ven Usted está bien ubicado Entonces muestre Por sus obras Por sus buenas obras Que usted está sirviéndole a Dios Haciendo la voluntad Perfecta de Dios Ahí es donde yo quiero que me Me lo explique Porque la Biblia La Biblia sí tiene enseñanza Pero muy buenas Pero no es leerlas Hermanos Usted tiene que vivirlas Sentirlas Y eso ahora Eso es el evangelio terrenal Que le enseñaron Pero yo te digo El evangelio espiritual Si Ya hoy tenemos la clase 252 Creo yo Hermanos Pero Espiritual No terrenal Aparte de otras enseñanzas Que también he dado Espirituales Entonces Que usted llegue a Dios ahora Y usted te aseguro Yo le preguntaba a pastores Que se creen Que están bien ubicados Pastores Dime una cosa Si Cristo viene hoy Usted está preparado Para con él Me dicen Claro 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 Porque yo tengo Cristo en mi corazón No, no, no De eso no me hable Hábleme De la preparación Suya Y la preparación Del pueblo Que usted está preparando Entonces allí sí Conversamos Pero tiene que ser con la Preparación Real Original Porque la Biblia dice Yo le pondré pastores Según mi corazón Que lo apaciente Con ciencia Y con inteligencia Eso dice la palabra Si Yo le colocaré pastores Según mi corazón Ahí quiero que usted me diga Él no dijo Todos los pastores Van a preparar No señor No señor Él dijo Le pondré pastores Según mi corazón Que lo apaciente Con ciencia Y con inteligencia Según mi corazón Ahora Ahora ¿Usted tiene el corazón De Dios? ¿Cree usted que tiene El corazón de Dios? Bueno Pues ahí está la pregunta Al millón Porque usted me va a decir Que sí Ya me dijo que tenía Cristo en su corazón Pero tiene el corazón De Dios Esa es la pregunta Que yo siempre me hago ¿Si? ¿Por qué pensar Que tenemos el corazón De Dios? Hermano Y dice que apacientará Con ciencia Y con inteligencia Entonces Con ciencia Y con inteligencia Hermano Tiene que salir gente Realmente Para servirle a Dios Glorificar a Dios Que haga la voluntad de Dios Pero usted no me va a decir Que en su escuela O en su Congregación Lo está apacentando Con ciencia Y con inteligencia Entonces Estamos hablando Del juicio Todavía estamos En el juicio Pero estamos hablando De el remanente Entonces El remanente ¿De a dónde salió El remanente? Pues claro El remanente sale Apacentado Con ciencia Y con inteligencia Hermano Óigame ¿Ah? Este remanente Ya sale preparado Con alguna cosa Óigame bien Yo les he comentado Ustedes En varias enseñanzas De lo que pasa En Cali ¿Sí? En Cali Un colegio Que se llama El colegio Machado Creo que es ¿Sí? Y entonces En ese colegio Hermano Lo que salen De ese colegio Son personas Que salen preparadas Porque ese colegio Es industrial ¿Por qué? A ver si puedo explicar esto Es un colegio Industrial De todo lo que salgan Hacer cualquier cosa Que tiene ya que saber hacer Oiga Cualquier cosa Que le va a dar la vida Le va a dar la forma de vivir Mientras él puede ir a una universidad Si es que quiere ir Si no Pues sale con A trabajar Salen dibujantes Salen diseñadores ¿Sí? Entonces Allá van saliendo Hombres exclusivos Para Dios De la iglesia cristiana Tiene que salir Hombres exclusivos Para Dios Estamos hablando Del remanente El remanente El remanente Es el que Dios Se va a llevar Entonces Todo el que sale De una verdadera Iglesia Tiene que formar Parte del remanente Pero por formación No por nombre No por vanagloria No Tiene que salir Por formación Vuelvo y repito No por nombre No por vanagloria Amados hermanos Él tiene que salir Con formación Entonces este hombre Salió formado Y allá de ese colegio O de la escuela Ahora Los que han salido De visión en Cristo Hermanos Tienen que salir Como los que harían Del colegio Camacho Y aquí no puede salir gente Hermano Que usted no lo haga Me tiene sin cuidado Que usted es negligente Me tiene sin cuidado Que usted No se ubicó Me tiene sin cuidado Hermanos Pero de aquí Tiene que salir gente Preparada Ustedes Todo lo que han salido Dicen en Cristo Son personas que saben Orar por los enfermos Saben aconsejar A un hogar destruido Saben que hacer Con una embarazada Saben que hacer Con un niño Que ya nació Saben como hacer Para que no vayan a abortar No vayan a abortar ¿Sí? Saben como se ora Como se ora Por una cosa Aquí hay por lo menos Treinta modelos De oración ¿Sí? Tenemos nosotros Y aparte de eso Amados hermanos Entonces Aquí hemos enseñado Lo que es Ser una buena esposa Lo que es Ser una buena madre Lo que es Ser una buena compañera La mujer tiene que ser Socio Compañera Amiga Tiene que ser Confidente Y tiene que ser Esposa Y así le enseñamos Al hombre Entonces Todo eso es lo que Enseñamos en esta Yo diría que en este En esta escuela Industrial Entonces El que pasó por mí No pasó en vano Pero que no volvieron Ah Eso si no van a volver ¿Por qué? Porque al demonio No le conviene Que se prepare la gente Como aquí la preparamos Es el demonio Que se lo lleva No es Dios Ya el demonio Los pone A que me fallen A que pataleen A que hagan las cosas A su manera A que no me escuchen Como tienen que escucharme ¿Sí? Bueno Algunos han tenido La posibilidad De resistirse De resistirse Para no se engañar Del demonio Entonces A mí me han dicho Personas Que me han felicitado Me dice hermano Esa persona como era Ese fulano como era Esa fulana como era Y llegó a su lado Moreno Y realmente hermano Es totalmente diferente Y hablé con ella O hablé con él Y me dijo Unas palabras No puede ser hermano No puede ser Hermano Pues es que nosotros Tenemos que Formar parte De ese colegio industrial Que realmente Enseña Pero que sabe Lo que enseña No enseñar Por enseñar ¿Sí? Yo por lo menos Debía tener Una cantera Pero de pastores Hermanos Pero lamentablemente El enemigo No les permite Que lleguen hasta allá No les permite El enemigo hermano Y entonces Pero yo si lo que quiero es Sacar un remanente Porque ahora me llamó Dios Y el remanente Lo va a sacar el mismo Personalmente El mismo Él dijo Yo mismo lo escogeré Yo mismo lo escogeré Entonces Yo estoy esperando Ese remanente Que tiene que salir De visión inscrito Internacional Que fue llamado Para eso O la que usted Que me ha venido Escuchando Escuchó el juicio Pero también Escuche el remanente Que lo estoy explicando Después del juicio Para que usted No pierda su tiempo Para que su tiempo No haya pasado Por desapercibido ¿Sí? Que la gente Que Mucha gente Que ni siquiera Me conoce En otros países Que estamos En la red de Guasá Y ya están dando frutos Están yendo a los hospitales Están orando por enfermos Están visitando casas Están visitando hospitales Están visitando hermanos A personas que están Desubicados A los que están desubicados Y me dan testimonio Bueno ¿Sí? Bueno Si quiera usted Que se ha dejado preparar Otros no dan testimonio Porque vuelvo y repito Por un tiempo Están conmigo Están conmigo Y después salen y se van El enemigo se lo lleva Porque allí dice En 2 Corintios 4.4 Lo dice Entonces la gente Se va a engañar por ellos Y ellos salen y se van ¿Sí? Salen y se van Algunos han vuelto Pero han vuelto Amados hermanos Como el hijo pródigo Todos sus hitos ¿Sí? Todos sus hitos hermanos Porque el enemigo Los revolcó Los aporrió Y han tenido que volver Aporreados Por no hacer enseñar Que bueno Hermano Me toca luchar Con un pueblo Que Bueno Uno Tiene que Soportarles Muchas cosas Yo he tenido Que soportarles Todo Pero los últimos Salen y se van Salen y se van ¿Sí? O no quieren Dejarse enseñar Pero Nadie Puede pasar Por visión En Cristo Internacional Y que mañana Dios No le llame A cuenta Y va a decir ¿Por qué te juiste De la iglesia? Ahora Es posible Que él está diciendo Que él va a recoger El remanente Él mismo Personalmente Lo va a recoger Es posible Que usted de pronto Forme parte Ese remanente Que Dios Se va a llevar ¿Sí? Ya usted se preocupó O se asustó Cuando le hablé De lo que era El juicio Pero viene el remanente Que eso es lo que Pasaba en el juicio ¿Sí? O otros Que no se han podido Presentar al juicio Pero están formando Parte del remanente Puede formar parte Porque usted tiene Todo Para saber Que le van a preguntar En el juicio Y que va a responder Una vez un pastor Me preguntó También por las páginas Por favor Dígame Que es lo que Nos van a preguntar En el juicio ¿Sí? Y es que yo Ni he ido enseñando Eso pastor Si usted es pastor Yo he ido enseñando Que le van a preguntar Pero es que Hay más preguntas Porque depende De su llamado Y depende De su comportamiento Depende De su ubicación Aquí en la tierra Así mismo Le van a preguntar ¿Sí? Ay Que bueno es esto Hermano A usted Le van a preguntar De acuerdo A la ubicación Que tuvo aquí En la tierra Hasta Su forma De vestir Ya se lo dije Al principio Hasta su forma De vestir Se la van a preguntar Y usted No se vaya a morir Vestido de negro De alguna vez Se lo digo Pastor que me oye Oveja que me oye No se vayan A morir Vestidos de negro Porque el que viste De negro Es el maligno Y si usted No tuvo la oportunidad De vestir Oiga De vestir Del color Para Dios Entonces ¿Qué quiere decir? Usted no Se la pasó Desapercibida Desapercibido Que usted No entendió Que usted No caminó Con él Que usted No supo hacer Lo que tenía que hacer Si De todo el que muera De negro Ya sabe Que no va Para el cielo Porque usted Si estaba Ubicada Ubicado No tenía Por qué estar De negro Y no voy a decir A mí Que no es que Pablo dijo Que la vestidura Tenía que ser Las internas Y no las externas Hermano ¿Usted Entendió El versículo? ¿Usted Ha entendido Que dijo Pablo? Y si Pablo Escribió eso ¿Por qué Pablo Vestía de blanco? ¿Ven? Lo que más dicen Es que Pablo Siempre vestía de blanco Óigame bien Y entonces Si Pablo Vestía de blanco ¿Ustedes Por qué visten de negro? Y porque están confiados Que no son las vestiduras Bueno Ahí se cuenta usted La desubicación Que tiene el pueblo De Dios Hermano Es que es un Es un mar de llanto Pues La ubicación Del pueblo de Dios Es un mar de llanto Hermano ¿Ah? Entonces ¿Cómo tenemos Desubicado? Que ni siquiera Nos pueden identificar Por el color De vestimenta ¿Cómo se ubican A un colegio? A los soldados Policías Enfermeras Médicos ¿Ah? ¿Por qué Ellos Son ubicados Hermanos ¿Por qué Tienen su uniforme? ¿Y por qué Nosotros Somos desubicados? Porque Ni siquiera Tenemos los uniformes ¿Usted Como va a formar Parte del remanente? Usted me dice También yo Somo parte del remanente Pastor No Me da mucha pena Con usted Pero el remanente No tiene que venir Vestido de negro A mí me da mucha pena Pero no está Vestido De negro ¡Ay! ¡Ay! Miren por lo menos Quiero que ustedes Entiendan Lo que es estar Desubicado La gente Bautiza Por emoción Porque la Biblia dice Pero a mí me da gusto Porque cuando Entran al agua Se visten de blanco Pero salen del agua Y se vuelven A poner su vestido Negro Ya están bautizados Y están vestidos De negro Pregunto ¿Estará Ubicada? ¿Estará bien Bautizada? Hermano Por Dios Departan De allí Y él No, no, no Yo vestido negro Era lo que tenía Antes de bautizarme Porque yo andaba En malos caminos Pero ya yo Me bauticé Y allí No me pongo Un pantalón negro Ni siquiera Para estar en la casa ¿Sí? ¿Cómo así? No, no, no Ya el negro Conmigo salió ¿Ah? Nada De vestirse de negro Entonces ahí está La desubicación Del pueblo ¿Qué es lo que le venden Al pueblo hoy En el comercio? Pues todo de negro Oiga Todo de negro Hermano Que le da uno Lástima ¿Sí? Lástima Hermano Yo por lo menos Cuando llegué a Cochabamba Amado a ese hermano Bolivia Y resulta que Que Pues todo era negro Mano Todos los almacenes Con ropa negra La gente vestida De negro Uy señor ¿A dónde fue Que me trajiste? Entonces Todo el mundo Aquí vestía de negro En los almacenes Todo era negro Café Colores Oscuros Todos eran oscuros ¿Sí? Todo oscuro No Y yo ya Y ahora como me he visto De blanco aquí ¿Vivo caer camisa blanca? No, no Aquí no vendemos Pantalón blanco No, aquí no vendemos El primer pantalón Óigame bien Que me pude colocar aquí Lo compré En una tienda Donde vendían Ropa Americana Óigame En una tienda Que había ropa Americana Y entonces Llego a preguntar Y bueno Era la misericordia de Dios No me quedaba muy bien Que digamos Pues que me digamos Uy, te he hecho mi medida Pero tuve que comprarlo hermano Era lo único que había ¿Sí? No había más y no eso Uy hermano Que tremendo ¿Zapato blanco? No, no, no Aquí no vendemos eso Bendito Dios Y ahora que me acaban Lo que traje Yo creo que voy a hacer Y bueno La camisa Me encontré una camisa hermano Que no era fusia Del todo El tipo la estaba vendiendo por ahí En un andén Y eso que vendía por ropa en el suelo Cuando llego yo ahí Y vi esa camisa Pues del todo no era mi talla Pero me la podía poner hermano Cuando No, véndame esa camisa que está ahí Por cierto Que ya la iba a comprar La estaba comprando Cuando llegó otro señor Y le gustó fue esa Y él no, no, no Lo siento en el alma Pero no Ya es mía hermano Y tuve que cogerla Y no, ya es mía Y aquí no me la quita nadie Imagínese Que era la única camisita que había fusia Que no era fusia del todo Y él no señor Pero bueno Que todo ha sido para bien Porque ya llegué yo aquí Y empezaron ahora así En los almacenes A vender zapatos blancos Ya camisa fusia Ahora usted llega a Cochabamba O llega a Bolivia Y consigue todo hermano Camisa Pantalón Zapatos Las mujeres Consiguen ya vestidos En los siete colores Del arco iris Si Pero eso aquí no había Entonces Eso se llama que Está la gente desubicada Pero conmigo se han ido Ubicando Por cierto Que ya hay que hay iglesias Ya hay iglesias que están Ya hay hermanos que están vistiendo Como Como banda del arco iris Y ya como que hay iglesias Vestidas de blanco Me dijeron que en Santa Cruz Bolivia Ya había una iglesia Que se vestían todos de blanco Bueno Gloria a Dios por ello Espero que no sean musulmanos Porque los musulmanes Si visten de blanco Pero por acá no creo que haya musulmanes Si Eso se llama Desubicación Y ubicación Entonces El remanente Hermano Sale de la gente Que está ubicada Vuelvo y repito El remanente Sale de la gente Que está ubicada No desubicados Porque Nosotros tenemos que rendir cuenta Así como en la escuela Hay que Un día sacar el día Para Un día de examen Pues debe decirle Que el cristiano Tiene que presentar El día de examen también Pero Hay que ir ubicados Para no ir a fracasar Hermanos Hay que ir ubicados Al día del examen Para no ir a fracasar Porque el primer fracaso Viene por ahí Cuando usted entre A donde tiene que presentar el examen Y usted está mal vestido Está mal vestida Ya por ahí Tiene puntos negativos No positivos Tiene puntos negativos Por la desubicación Gloria a Dios por ello Mis amados hermanos Quisiera contar tantos testimonios Si Bueno Entonces Dios va a venir Hermano Por un remanente Vuelvo y repito Por un remanente No va a venir por un pueblo Porque él le dio la oportunidad Pero el pueblo Que Dios le dio la oportunidad Ese pueblo No sé No sé qué hizo ¿Qué? Preparar No sé Dejubicar Uno trata De hablarles No No pastor Yo sigo con mi pastor mejor Sigo en mi iglesia mejor Allá no Dios habla de vestimenta Allá podemos ir en chores Podemos ir con pantalones Dice Dios Que el corazón Es lo que mira Dios A todo mundo Lo tiene con ese cuento Dios mira es el corazón Sí Pero Jesucristo dijo Engañoso es el corazón Del hombre Por eso él dijo Yo peso los corazones Escudriño los corazones ¿Ah? Decidió mirar el corazón Que se ha ponido a mirar eso No hermano Estamos desubicados Entiéndame Para que ustedes no tengan ese No pierdan Ese galardón Dice por ejemplo En Sofonías Sofonías 3 13 Hermano 3 13 Dice El remanente de Israel No hará injusticia Ni irá mentira Ni en boca De ellos se hallará Lengua engañosa Porque ellos serán Apacentados Y Dormirán Y no habla No habla Quien Los atemorice No habrá quien los atemorice Oiga Entonces ellos no van a decir mentiras Hermano Sí Ellos van a decir Lo que realmente Han aprendido Porque fueron ubicados Que es lo que yo hago aquí Ubicar a todo el mundo Entonces ahí está el remanente Que cuando usted se encuentra Con un hombre de visión en Cristo Internacional Entonces le va a decir Lo que Dios quiere realmente que tengamos Dios le va a decir exactamente lo que quiere Sí Pero si usted viene a una iglesia trucha De un evangelio barato Un evangelio de emoción Un evangelio Amados hermanos Que es Falso Usted no tiene La seguridad De lo que le están diciendo Sí El remanente de Israel No hará Injusticia Ni dirá mentiras Oiga Ni dirá mentiras Claro Porque el tabio en el caos Ni en boca De ellos se hallará Lengua engañosa ¿Se da cuenta? Lengua engañosa Porque ellos serán Apacentados Y dormirán Y no habrá quien Lo atemorice No habrá quien lo atemorice hermano Este viene bien ubicado Este viene caminando Por el camino recto Este viene caminando En todo el sentido de la palabra Bien caminado Amados hermanos Está bien encaminado Bueno Gloria a Dios por ello Eso es lo que quiere Dios Tener un pueblo Que no hable mentira Un pueblo que no engañe Un pueblo que Usted ¿Quién le habló hermano? Ay me lo dijo un pastor Me lo dijo un hermano Cristiano Ay Ese sí Ese sí Si lo dijo Ese es un hombre de Dios Pero mire que hoy Hermano con el cuento ese Que va a entrar falso profeta Falso maestro A usted le habla Y usted no sabe Quién lo hizo ¿Sí? Hoy me preguntan Que si es confiable La palabra Me dicen muchos ¿Sí? Por lo menos a mí Me lastima esto hermano Se lo digo con toda mi sinceridad Me lastima cuando Dios me manda una palabra Por medio de un hermano Y le cuento a otro Que Dios me mandó a decir Hermano pero Quien le dijo A usted es confiable Ay bendito sea mi Dios Entonces no estamos Haciendo nada hermano ¿En quién estamos Creyendo entonces? Dios tiene gente Que él manda el mensaje Y que se los ha revelado Y se los ha mostrado Hermanos Entonces no puedo decir Si es confiable O no es confiable Porque son palabras Que coinciden con la palabra Con la Biblia O me está confirmando Dios lo que ya Él me había dicho a mí Y me manda a alguien Una mujer O un hombre Que me lo vuelva a repetir Entonces como Como segunda voz O tercera voz Ah si es cierto hermano Ya Dios me lo había dicho Porque hay cosas Que Dios me las ha dicho Yo me quedo callado Pero después Un hermano viene Y me confirma Hermano yo le mando A decir esto Y esto Y esto Y esto Claro ya Dios Me lo había dicho a mí Yo sabía que era De Dios Pero cuando me dicen a mí Pero si es confiable ¿Por qué esa palabra Sale hermano? ¿Cómo un cristiano Va a decir Es confiable De lo que le dijeron? Ah bueno Entonces ahí estamos Ahí está la desubicación Hermanos Hay gente que nos cae mal En el mundo Había gente que nos caía mal A nosotros Y hoy como cristianos Tenemos la misma manía Hay gente que no confiamos En ellos Que nos cae mal Pero es que usted No puede confiar En la persona Usted tiene que confiar En Dios Pero vaya a Dios Y pregúntele Si lo que le dijo Fue cierto Ah Vaya a la presencia De Dios Y pregúntele Si lo que le dijo Es cierto Usted quería saber algo Pero no lo había podido encontrar Todos los días La gente me dice Pastor El mensaje de hoy Fue exactamente Para mí Dios me respondió Pero Cada palabra Que yo le venía preguntando Me la respondió Por la boca Soy ya hoy Y que tal Que otro le diga Pero si es confiable Si es confiable Hermano Por Dios Tenemos que tener Estar bien ubicados Para contar Con una palabra confiable Como dice aquí Poca de ellos Y dormirán Y no habrá Quien Los atemorice No hay quien Los atemorice Porque ellos Están diciendo La verdad De parte de Dios Que bueno Que haya gente Que me esté Escuchando Y esté aprendiendo Esto hermano Para que ustedes Se den cuenta Oiga Para que ustedes Se den cuenta Que si le estamos Diciendo una verdad Si Gloria a Dios Por ello Amados hermanos Si le estamos Diciendo una verdad Y a donde En visión en Cristo Internacional Que esta es la iglesia Que ustedes van a encontrar Ahí Porque esta iglesia Viene directamente Del cielo Hermano Las enseñanzas De visión en Cristo No son enseñanzas Terrenales Por eso la gente Me dice Pastor Es que yo lo oigo Escuchar Lo escucho a usted Y yo encuentro Como No sé Podría decirlo Otro evangelio No El evangelio Que yo te digo No es otro evangelio Es el evangelio Real Porque viene Del cielo Viene revelado Viene ungido Si No es el evangelio Terrenal Que son aprendidos En institutos Seminarios Universidades cristianas En misiones No El evangelio De visión en Cristo Era lo que tenía Dios Preparado Para los últimos Años Hay pastor Esto está preparado Para los últimos años Si Y ahí está Hermanos Ahí está el cuento Donde usted Venía escuchando El evangelio Comercial O el evangelio Terrenal El evangelio De emoción Si No Acá es evangelio De revelación Gloria a Dios Y miren lo que nos sigue diciendo Papito Dios Oígame bien Ahora lo dicen En Zacarías 8 11 Le estoy dando citas Que no me gustan Dar con tantas citas Bueno Aunque acá ahí Les doy una cita diferente Si Pero para que vean Que no es un invento mío Sino que es que el remanente Este escrito en la Biblia Pero la gente no lo quiere escuchar Como es Si No lo quieren escuchar Y creen que yo me lo he inventado Y que dice En Zacarías 8 11 Más ahora Perdón Si Sacaría 8 11 Más ahora No lo haré Con el remanente De este pueblo Como en aquellos días Pasados Dice Jehová De los ejércitos Más ahora No lo haré Con el remanente De este pueblo Como en aquellos días Pasados Dice Jehová De los ejércitos Ahora no lo voy a hacer No lo voy a hacer Por una parte Usted dirá Pero por qué pastor Hermanos Me gusta que Nosotros estamos Como Sooma Y Gomorra Esta palabra Me la dio Dios Me la mandó a decir Hermanos Nosotros estamos hoy peor Que Sooma Y Gomorra Entonces Hoy lo que hay es una desubicación Vuelvo y repito Una desubicación En todo el sentido De la palabra Con pastores Con ministros Con ovejas Con diáconos Con Lo que dice ser Verdaderamente De Dios Con los ungidos Con todo Lo que hay Una desubicación Cada uno está enseñando Lo suyo Y sacando su propia Partida Óigame bien Sacando lo suyo Y sacando su propia Partida Ay pastor Esto sí que Se pone bien difícil Bueno Todos que saben Que el evangelio Era lo que ustedes Habían encontrado Reciba a Cristo En su corazón No es de congregarse Como muchos Tienen por costumbre Y usted no falte a la iglesia Menos a esta Que es de sana doctrina Y usted se comió el cuento Usted se comió el cuento Que esta iglesia es de sana doctrina Bueno Vamos a ver si es verdad Vamos a ver si es verdad Hermano La sana doctrina No viene porque Yo se lo diga La sana doctrina Viene porque Usted tiene que De allí Salir de ese Colegio industrial Entonces Usted en Cali Le pregunta Usted Conversa con cualquiera ¿A dónde estudiaste tú? En el colegio Camacho Ay Ya lo miran Con otros ojos ¿Y qué aprendiste? No Yo aprendí diseño Yo aprendí cerrajería Yo aprendí construcción Yo aprendí Imagínese Ya salen maestros de construcción ¿Sí? Yo aprendí hermano Arreglar carros Arreglar motores Todo esto Cada uno Aprendió una cosa diferente No es que todos Van a aprender Lo mismo Cada uno sale graduado En un colegio diferente ¿Tú Eres cristiano? Sí ¿De dónde? De visión En Cristo internacional Ay Mi respeto hermano Mi respeto ¿Por qué? Porque ese sabe hacer algo Que no lo haga por negligencia Porque también Pues hay negligencia Pero que no han aprendido Lo han aprendido Que no lo quiso Atesorar Es otra cosa Pero yo por lo menos Ya Dios me mostró Ya Dios me mostró Como esas enfermedades No se van a ir jamás De allí Si no Hacemos lo que realmente Dios mandó Que hiciéramos Entonces ya es diferente Amados hermanos Y aquí dice Cuando usted se va a enseñar Cuando usted se va a ministrar Cuando usted ha aprendido A hacerlo Como hay gente Que ya lo vienen haciendo En otros países Claro está Y me están dando testimonio Que si han aprendido Conmigo Y gente que yo no conozco Gente que no ha mencionado Ni bautizado Mire Parte de esa base La gente que ya fueron bautizados Y me gusta cuando llega La subicación La desubicación Aquí llegan cristianos Que le digo yo Viene pastor Yo vengo de tal país Para que me bautice Bueno está bien Hermana Usted ya Ha sentido este bautizo Un pastor es que ni parecido Y cuántas veces Yo bautizar Cuatro veces Tres veces Dos veces Hermano El bautismo es uno solo Y usted ¿Por qué está bautizado Varias veces? Desubicada Desubicado Usted no forma parte Del remanente Por estar desubicado Y que nos dice En el versículo 12 Porque abrazo Si miente De paz La vi Dará su fruto Y hará su producto La tierra Y los cielos Darán Su rocío Y haré Que el remanente De este pueblo Posea Todo esto Ajá Estamos hablando aquí hermano De Zacarías Ya Eh Ocho Si Ocho Doce Ya les hablé del once Pero les hablo del doce De lo que realmente Salieron de ese colegio industrial Como lo es Visión en Cristo Internacional ¿Cuántos estarán valorando ¿Cuántos estarán valorando a visión en Cristo Internacional? No sé No sé ¿Cuántos habrán creído? Eso me dice que estoy equivocado ¿Cuántos lo irán a vivir? No sé No sé Pero muy pronto Lo van a ver A pesar de todas las enseñanzas Que he mandado por cartilla Tengo ya Eh Casi dos mil Videos En las páginas En las páginas Sociales Hermano ¿Usted cree que Dios me ha dado tanto para hacer? Hermano Si no estuviéramos bien con Dios No hubiéramos hecho todo esto Porque somos una iglesia pequeñita De veinte almas Treinta ¿Con qué íbamos a hacer todo esto Para llevarlo a esas páginas? Ah Hágase la pregunta ¿Ah? Pero si Dios ha utilizado este medio Para llevarlo a los cinco continentes Es porque si es de él Y he confirmado Que esto viene directamente desde el cielo Hermanos Aquí estamos enseñando cosas Que es la única parte que usted la puede aprender Y que en alguna otra iglesia le van a enseñar como esta ¿Sí? Y entonces Vuelvo y repito De aquí tienen que salir como el colegio Camacho Como el colegio industrial Ubicados Saber para dónde van Quiénes son Qué necesitan Que eso es lo que aquí valoramos la persona Aquí tenemos que enseñarle a valorar a la persona Para que usted sepa quién es en realidad Y para qué vino a este mundo Aquí le enseñamos a usted quién lo llamó En otra iglesia Usted va y usted no sabe ni quién lo llamó Ni el pastor sabe quién lo llamó a él Si el padre Si el hijo O si el Espíritu Santo Aquí todo el que viene Sale ubicado en esa área ¿Sí? Usted aquí dice Sí hermanos me llamó el padre Me llamó el hijo Me llamó el Espíritu Santo Para hacer esto y esto y esto Todo esto le enseñamos aquí Porque aquí tiene que salir un remanente Porque fue para esto que Dios me llamó ¿Sí? Y él me dijo Mío yo te lo traigo aquí a la tierra Para que me recoja un remanente Bueno señor aquí estoy Simplemente Úseme Haga de mí un bolígrafo Un lápiz Un lapicero Una tiza Haga de mí señor Un Una pluma Y haga de mí un cuaderno Para poder que todo salga Conforme como usted quiere Y aquí que nos está diciendo En el versículo 14 En el versículo 12 ¿Sí? Porque habrá simientes de la paz Oiga La vi Dará su fruto Y dará su fruto Su producto La tierra Y los cielos Darán su rocío Y haré Que el remanente De este pueblo Posea Todo esto Que el remanente De este pueblo Por eso La gente que sale De visión en Cristo Sale con algo Hermano Con algo ¿Sí? ¿Y a usted Que le enseñó eso? Eso lo aprendí En visión en Cristo Pero yo hermano Yo tengo 15 20 años de cristiano ¿Y por qué no he escuchado Esto jamás? A mí me lo han dicho Pastores Que tienen 30 40 años Y me dice Hermano Es que lo que usted trae Me deja sorprendido Porque es que yo Nunca lo he escuchado Ah Ahora sí Entiéndame Entonces usted ¿Qué es lo que he enseñado En 40 años? Pastor ¿Qué ha enseñado usted En 30 años? ¿Qué te ha enseñado En 20 años? ¿Qué ha enseñado entonces? Ja 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 Y un pueblo Que se pierde Está preparando Un pueblo Que nunca Se va a ir Pero conmigo La cosa es diferente Aquí le estamos enseñando Hermano Y le hemos enseñado Oiga Podríamos concluir Con esta enseñanza Del juicio Y de los Del remanente Para que usted vea Que si estuvo En un lugar Donde realmente Fue preparado O preparada Para irse con Dios Gloria a Dios Por ello hermanos Que Dios me le bendiga Espero que estos 252 clases A usted le hayan servido De muchas cosas No sé si continuemos Más con el remanente Hermano Pero ya Lo básico Lo esencial Ya se le explicó Al pueblo Ahora Señor Recibe este remanente A ver quién te sirve Cuántos escucharon Cuántos aprendieron Cuántos atesoraron Cuántos realmente En el nombre de Cristo Jesús Pusieron Por obra Todo esto Gloria a Dios por ello Amados hermanos Gloria a Dios por usted Que pasó por visión en Cristo Y se dejó enseñar Gloria a Dios Señor gracias 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 Mil millones de veces Gracias Padre Amado Por este Por este seminario Por esto que me has enseñado Espiritual Aunque aquí todo lo que enseña Es espiritual Pero he sido contundente Pero he sido contundente Enseñando claro Desde la primera clase Hasta hoy que tenemos Doscientos Cincuenta y dos Clases Espirituales No son clases Papito Dios Leía simplemente Leía simplemente La Biblia Son clases Completamente espiritual Donde El hombre Tiene que aprender Espiritualmente Gracias Papito Dios Gracias Gracias Me complazco Señor Espero que te haya servido En estas Doscientos Cincuenta y dos Clases Como en tantos Seminarios Que hemos dado En este colegio Como puse La enseñanza Del colegio Industrial Todo el mundo Sabe lo que tiene que hacer Porque salió con una carrera O salió con un oficio Y aquí todo el mundo Tiene que haber salido Con una carrera O por un oficio Gloria a Dios Señor Yo los presento A todos 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 los que oyeron Los que creyeron Los que realmente Como este tablero Donde están todos Mis hijos Nietos Sobrinos Primos Hermanos Mis cuñados Nueras Hierro Santo Dios Todos los presento Delante de ti Para que tu tomes Control Dominio Señorío De ellos Y para que ellos Homen parte De este mismo Padre amado Santísimo Dios Podemos llamarle Evangelio espiritual O Evangelio industrial Toda mi familia Señor Ubícala en este lugar Llévatela a este lugar Y que todos Nos podamos Reconsejar 150 150 150 Que es la familia De mi padre Y la familia De mi madre También a esto Les enseñé Que Quien haga un cuadro Con su familia Para que estén orando Por ellos Colocando la mano Donde estén ellos Y para que ellos Sean verdaderamente Tuyo Señor Uno la mente De todos ellos Todos los que realmente Se han preparado En este remanente Uno la mente De todos Servir a tu mente Y el espíritu de ellos Al espíritu santo de Dios Y entrego de ellos Su vida Su alma Su cuerpo Su corazón Su mente Su espíritu Y todo su ser Todo su ser Papito Dios Para que realmente Caminen contigo Anden contigo Se ubiquen contigo Padre Hemos tratado Hemos tratado En lo posible De ubicar Un pueblo Que estaba Completamente Desubicado Padre amado Ubica a este pueblo Ubica a este pueblo Ubica a este pueblo Ubícalo Para que sean parte Del remanente Que tú mismo Te vas a llevar En el nombre Poroso de Cristo Jesús Padre amado Derrama juego Derrama juego Derrama juego A esta hora Derrama juego Que ellos lo sientan Que lo sientan Que lo sientan Que lo sientan Por eso A esta hora Caen rayos de fuego 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 Porque tiene fuego Consumidor Y todo el que tenía Un dolor Se derrite Se derrite Se derrite Se derrite Hoy convivir Hace un ayuno Hoy convivir Hace un ayuno No les había avisado El ayuno Hoy convivir Hace un ayuno Hoy convivir Hace un ayuno Estamos desatando 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 A todos los que El enemigo Lo tenía atrapado Frustrado Encadenado Amortizado Cautivo Preso Bloqueado Lo tenía embargado Y lo tenía esclavo Lo estamos desatando Lo estamos desatando Porque el ayuno Es para eso Para desatar Y dejar Ir libre A los oprimidos Del corazón Espíritu Santo Santís Rayos de fuego Rayos de fuego Y todos los espíritus Inmundos Se derriten Se derriten Se derriten Espíritus de enfermedad Espíritus de enfermedad Espíritus de enfermedad Y los espíritus diabólicos Y satánicos Que los tenían ubicados Y los tenían atrapados Cristo bendito Se derriten Se derriten Se derriten Se derriten Se derriten Sintiendo 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 Todo lo que hizo En el cuadro Todo esto que hizo En el cuadro Padre amado Cristo bendito Por el pacto El pacto Los que pagaron 100 dólares Por el pacto De salvar a la familia Todos 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 los presento Delante de ti Padre amado A esta hora Acá en red de fuego Todos ellos Para destruir espíritus De muerte Acidente Enfermedad De robo Atraco Tristeza Aburrimiento Congojo Abatimiento Pesadez Desánimo Enfriamiento Todos estos espíritus Inmundos Antismo Son desarraigados Son desarraigados Porque ahí están cayendo Rayos de juego Rayos de juego Y caen látigos 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 De juego Padre amado Para azotar Azotar Con mil azotes Mil azotes Mil azotes Mil azotes Los que estaban desubicados Mil azotes Los que estaban desubicados Mil azotes Los que estaban desubicados Mil azotes Mil azotes Mil azotes Mil azotes Mil azotes Mil azotes A los que estaban desubicados Y te doy gracias por ello Padre amado Gracias 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 Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Por este seminario Por esta enseñanza Por todo lo que has hecho Por lo que estás haciendo Y por lo que sé Que vas a hacer En el nombre poderoso De Cristo Jesús Gracias Bendito Dios A todos A todos Señor Yo rompo los decretos Rompo los decretos Rompo los decretos Rompo todos los decretos Que el marido tenía Trazado con este pueblo Padre amado Santísimo Dios Que no podían conocer el juicio Que no pudieron conocerlo No han sabido Ni tampoco Quienes van a ir al remanente Y como va a ser el remanente Gloria a Dios por ello Padre amado En el nombre poderoso De Cristo Jesús A todos los bendigo A esta hora Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Del Dios del Cielo Amados hermanos Que la luz de Cristo Me los ilumine Les habló El siervo de Dios O el mensajero de Dios Leonardo Moreno Rivera De visión En Cristo Internacional Gloria a Dios Que usted ponga en práctica Todo esto En el nombre poderoso De Cristo Jesús Pastor Ergar Hoy que día Oración y ayuno Gloria a Dios Usted tiene la palabra Pastor Ergar Allá en los estudios Que Dios Del Cielo Me lo bendiga Señor Señor Dame tu dirección Para enviarte el mensaje Por el correo del amor Señor Señor Dame tu dirección Para enviarte el balance De esta una misión Señor Voy cumpliendo la misión Con mucha dificultad No me quieren recibir Mucho menos aceptar Tal vez por mi dolor O mi forma de hablar Porque traigo testimonio Y evangelio de verdad Porque traigo testimonio Y evangelio de verdad Señor Señor Han hecho de tus palabras Una simple religión Predicando y enseñando Evangelio de montón Voy buscando en sus plazas La justicia y la verdad Solo encuentro un candado En sus puertas principales Solo encuentro un candado Do God junt Yo Lo 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 Lo